Las espinacas también son de los alimentos favoritos de los pacientes, de las personas que me siguen en redes sociales. ¿Por qué? Porque las espinacas pues las puedes cocinar, ya sea desde ponerlas en un smoothie o hacerlas en un guisado. La verdad es que son como muy versátiles. Entonces, por eso la gente prefiere las espinacas y por esa razón también es que incluí este alimento en esta lista. Además de que las espinacas son ricas en vitamina C. Entonces, la vitamina C es un antioxidante que estimula la producción y la actividad de los glóbulos blancos, las células del sistema inmunológico responsable de combatir las infecciones. Y la vitamina C también es responsable de proteger a las células inmunológicas del daño causado por los radicales libres. Además de eso, las espinacas tienen un mineral que es esencial en nuestra vida y es el hierro. Y es que el hierro es súper importante para la producción de hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno a las células de tu cuerpo, incluyendo las células de tu sistema inmunológico. Entonces, un suministro adecuado de hierro es esencial para el funcionamiento óptimo de las células inmunológicas. Entonces, por esta razón tenemos que comer muchas espinacas porque pues también van a contribuir a tener un sistema inmunológico fuerte. Te digo que las espinacas son un súper alimento o un superfood, como algunas veces también oímos que les llaman a esos alimentos que son así casi creo que mágicos. Entonces, las espinacas, fíjate muy bien en esto, también tienen ácido fólico. Y el ácido fólico es una vitamina que desempeña un papel súper importante en la reparación y en la producción del ADN. Y esto es súper importante para la división celular y para la función correcta de las células inmunológicas. Entonces, te digo, a lo mejor estos detallitos que nos dicen o que leemos o que escuchas de que las espinacas son buenas, pues sí, o sea, las espinacas te tienen muchos beneficios para tu cuerpo, para tu salud, porque trabajan a estos niveles celulares en tu cuerpo que finalmente lo vas a ver con el tiempo si consumes espinacas constantemente y vas a ver cómo tu salud va a mejorar. Y las espinacas también finalmente las puedes utilizar, como te decía, en smoothies, en el jugo verde, en guisados. En mi canal puedes encontrar varias recetas donde utilizo espinacas. En mi TikTok, en mis redes sociales utilizo bastantes recetas y que utilizo también este ingrediente fundamental. Entonces, no hay pretexto para no incluir las espinacas en tu día a día.